Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando Dios te dice, levántate, te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia, los intentos te mantienen fuerte, las caídas te mantienen humilde. Pero solo Dios te mantiene de pie. Cuando veas en las redes sociales el trabajo de alguien que emprende, dale like, comenta, comparte, dale ánimo. Tú no sabes todo el trabajo que hay detrás de una publicación o un video o una foto tomada con recursos propios y a dos manos. Los emprendedores no tenemos hora de entrada o salida, pero ponemos todo nuestro esfuerzo y amor para darte más que productos, te damos experiencias. Dejar un like, compartir o comentar es gratis. Te hace empático y ayuda mucho a alguien que pone todo su empeño en ofrecer.